Después de la pandemia de COVID, la chocleada solidaria volvió al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. La posibilidad de realizar actividades presenciales permitió que cerca de 300 voluntarios participaran de esta tradicional jornada, que tiene por objetivo llevar un plato de comida a miles de cordobeses. Como todos los años, las acciones fueron promovidas por la Casa de Estudios, junto con la Fundación Movilizarse y otras instituciones. En esta oportunidad, se recolectaron alrededor de 75.000 choclos que fueron llevados al Banco de Alimentos de Córdoba para distribuir entre cerca de 160 comedores. Gracias al esfuerzo solidario, 30.000 cordobeses tuvieron un plato de comida caliente. La verdad que, bueno, gracias Iván, primero que nada, siempre por estar presente en todos nuestros eventos y la verdad que con mucha felicidad, la verdad que un poco emocionados porque hacía dos años prácticamente que nos habíamos olvidado. O sea, nosotros la chocleada hace siete años que se viene haciendo acá en el campo de escuela de la Facultad y este año la verdad que la convocatoria nos ha sorprendido. Prácticamente más de 500 personas que se anotaron por el formulario que nosotros hicimos desde la Facultad y la verdad, bueno, vos lo ves, en realidad el marco es impresionante. Creo que vamos a terminar mucho antes de lo que habíamos previsto. Así que, pero la verdad que muy, muy feliz. La que moviliza o la que organiza todo esto es la Fundación Movilizarse y en colaboración con Fundación Cargill también participa el Banco HBC. Y esto va al Banco de Alimentos Córdoba. El Banco de Alimentos Córdoba luego lo distribuye en los distintos comedores dentro de las 24, 48 horas para que todos esos comedores puedan tener un plato de comida caliente. Alrededor se estima que son 70.000 choclos que en general producen 20.000 platos de comida. Así que, bueno, esa es la logística en realidad. Una felicidad. Pensá que esta es la primer chocleada del año 2022. Después de dos años no poder juntarnos. Y la verdad que, como siempre, esta casa de estudios, siempre abierta con nosotros. Pensá que esta es la séptima edición que hacemos acá. Si bien fueron dos años virtuales, pero ya nos conocemos, nos entendemos. Y nos parece alucinante una ONG como movilizarse pasando por la universidad pública para tratar de ayudar a otras ONGs o a otros comedores. Eso nos parece que cierra, que es un círculo increíble. ¿A cuántos platos hoy llegamos? Bueno, nosotros calculamos que acá van a salir entre 20 y 25.000 platos de comida. Esta hectárea puntualmente porque es choclo. Pero sí es cierto lo que vos estás planteando. O sea que la demanda cada vez es más grande. Y la respuesta también es más grande. Si bien somos una gota en el océano, pero igual no importa. Nosotros nos alejamos de eso y entendemos que hay un valor agregado social. Porque pensá que está la Fundación Cargill, la Fundación Banco de Alimentos, Movilizarse, la Universidad Pública. Todos trabajando para que los platos de comida lleguen. Y que no es solamente un plato de comida. Es una familia alrededor de un plato de comida. Que por lo menos logramos que por un tiempito estén juntos. Dentro de esta cosa horrible que es el hambre, digamos. Entonces, bueno, es valor agregado que estamos agregando. Los chicos que están cosechando están entendiendo claramente cuál es la consigna. Que es darle una mano a un compatriota. O sea, una mano que dejamos de dar es una mano que no da a nadie. Entonces, entendiendo esa consigna, bueno, los chicos están trabajando en este voluntariado. Y la cosa va. Y fíjate el espíritu que hay. Y la alegría. Y todos, bueno, poniendo un poco lo que pueden poner. Acá estamos construyendo ciudadanía. Estamos construyendo ponernos en el lugar del otro. Estamos construyendo. Entendemos que hay otro que no la está pasando bien. No importa el político que sea. No importa el color que seas. O sea, dale. Porque el hambre no espera, ¿no? Esa panza hay que llenarla. Esa familia hay que juntarla. Esa también está sublime. Gracias.